Muy buenas compañeros del Metal, aquí estamos un día más de nuevo en Minecraft Story Mode Segundo episodio del... no, segundo capítulo del segundo episodio porque si no nos hacemos la picha o el lío Así que bueno, vamos a ver que tal se nos da hoy Acabamos de reunir a Magnus y a Elegard, la de Reston, la maestra de Reston y Magnus, el rey de la ciudad boom de las bombas Y no se va muy bien y encima ahora no tenemos ni idea de dónde está Soren, que es el último de la Orden de Piedra Y tenemos un problema, gordo, porque no sabemos cómo detener a la nube la tormenta de Wither Pero vamos a hablar con Petra a ver qué nos cuenta Vamos a ver, Petra, qué nos cuentas, bien ¿Estás bien? Está triste por algo, eh Y Ruben ahí sentado a mirarle, qué mono Vamos a hablar con Lucas, a ver qué me cuenta Lucas ¿Qué ha pasado aquí mientras no estábamos? Me siento que si pienso mucho sobre lo que ha estado pasando Bueno, solo pienso que estoy completo Muchas gracias por toda la ayuda Sé que siempre hemos llegado a lo mejor en el pasado Pero has sido tan genial Wow, eso significa mucho, Jesse Con Lucas yo me he portado bien siempre Me cae bien, o sea, no me... No me disgusta a ver Magnus Hey, Magnus Hey, Small Fry No hay maldito en admitir que no puedes poner eso en el lugar Es muy, muy sofisticado Voy, voy Sé lo que estoy haciendo Eres muy tonto Voy a hablar con Olivia a ver qué me cuenta Que hace tiempo que no la veíamos Ay, es que se pone que es una leyenda de Redstone Pues tú no tienes nada que hacer contra ella No te digo, es que también no hay que ponerse así Bueno, pues nada Voy a hablar con Axel y voy a activarlo Este está bien Es el único que tiene buen espíritu, macho Y mira que no me caía del todo bien Pues... pues nada Hay que activar las palancas Sí, tiene toda la pinta A ver Ahí está Y van a indicar los dos al mismo sitio ¡Oh! ¡Ese es Soren! Pues no está muy lejos, eh Él nos ayudará Acaba de aparecer Gaiwan ¿O quién es? ¿Azul? ¿Ese es Eivor? ¿El Eivor? ¿El azul es Eivor? Eh, deberíamos esperar hasta mañana Mejor yo creo, sí Es lo que deberíamos hacer Es que es lo mejor O sea, vale Somos un montón Por la noche No pasaría nada Pero vamos a perder tiempo Podemos perder a alguien Axel utiliza dos camas A ver Y Rubén también Con una cama Pues descansa Vete a tumbarte Venga Aquí hubo rollo, eh Ustedes pelean mucho Hombre, es que son muy diferentes Es que Magnus nos ha traicionado Una vez Se le fue la pinza Y pum, pum Y... Ha sido difícil Pues sí Es difícil Decidir todo Bueno, por lo menos En majilla Parece, por lo menos Luego a lo mejor Se le va la pinza Como a todos Pero bueno Pues hubiera dicho Que el azul Era de Gabriel, eh De Gabriel Pero bueno ¿Qué te pasa, Rubén? ¿Ves? Ahora le parece mejor Mi idea Petra está Bastante tocada, eh Madre de Dios Ah, y ahora se hace de noche Directamente Madre mía Menuda liada Joder ¿Quién se iba a imaginar esto? Ah, que no tengo flechas Venga, morir Malditos zombies Vale Uno fuera Uno fuera Uno fuera Vale, aquí no hay nada Vamos para este ¡Muere! Vale No le doy Yo ese golpe No le doy Y muere ¡Ole! Vale, vale Estamos, estamos, estamos ¡Estamos! Esta está traumatizada, eh En esa montaña En esa montaña Hombre, tiene barba Así que es un enano Así que tiene Está en una montaña Es lógico Os lo digo Por experiencia Logro No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Sí, sí, y yo realmente no me siento esas columnas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es divertido! ¡Mira! ¡Woo! ¡Woo! ¿Y por qué no ponemos bloques? Hacemos un camino con bloques y listo ¡Cuidado, eh! ¡Eso es muy, muy, muy profundo! ¡Eso es muy, muy profundo! ¡Vamos, sigamos! Aquí sí está moviendo Se movía porque era grava Había un Enderman ahí abajo ¿Lo habéis visto? Bueno, uno Por eso se caía en los bloques ¿Qué es eso? Enderman Ahora hace uno Van en grupos de dos Todo el mundo lo sabe Como la Guardia Civil ¡Vamos! Debemos salir de aquí Olivia y los otros Ya se han ido Ostras, como mola la puerta, ¿no? ¡Wow! Esta arquitectura es... Increíble Eh, la verdad es que mola mucho Y hay un montón de murciano ¡Eh! ¡Un calamar! ¿La habéis visto? ¡Estaba ahí! ¡Lord Voldemort! Espera, ¿está ahí abajo? ¡Oh, déjate! ¡Es solo un edificio puente! ¡Es todo lo que estoy diciendo! ¡Muy bien, mira! ¡Magnóstico! ¡Si un artista! ¡Eso es todo! ¡I'm going! Pero, ¿qué ha pasado? ¡Me envío a todo! ¡Eso es 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 todo! Pues si, tienen problemas que resolver A ver Vale, tenemos El lado verde, el lado rojo Vamos a hablar con Axel, a ver que me cuenta Hablar con Y yo asi Que muy seria, joder Ahora me cae mejor Axel que Olivia, mas incluso Porque Axel, osea, Olivia no me ha caido tampoco muy bien Que tienes en el brazo Que tienes en el brazo, que te lo estoy viendo Lucas Soren, el constructor Magnus, el rojo Eligard, el ingeniero Gabriel, el guerrero Muy bien Muy bien Bien visto, Lucas, eres un genio Y Olivia, que me cuentas, Olivia Hey, Jesse Si Si Es Petra Pues no, es que no esta bien No esta bien No esta bien Verde Y... Y... Amarillo Y blanco, así que bueno Vamos por aqui No podemos ir por aqui No podemos seguir a Magnus Usar Quintatelo de brazo Vale 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 Que tienes en el brazo In the shadow of the giant Logro No se si lo veis, pero yo lo digo A ver A ver Estar ambiente Uy, has sonreido Que te pasa en el brazo, Petra? Tienes algo negro aqui Que lo esta convirtiendo en algo Jodredumbre Lo sabia La enfermedad del Wither La enfermedad del Wither Tiene Wither, la ha puesto Wither Alguien sobre esto Ah Creeper Agraba mis manos Te cobro Ostras No, el amuleto No Uff Otra vez Yo pensaba que se caia otra vez Jesse Yo solo no... Estoy sorry No pasa nada No te preocupes ¿Jesse? No te preocupes Estoy bien No te preocupes Estoy bien Estoy bien Seguir por ahí Por el camino Tengo esto Estás seguro Voy a encontrar un camino a ti Ruben Vamos a poner el amuleto lo primero A ver No podemos dejar el amuleto ahí Tirado en el suelo Uh Catacumbas Por lo menos ilumina esto Me estoy moviendo por inventario, pero no sirve de nada Osea Dice que va a bajar y nosotros nos vamos porque... Vamos a ver Que hay por aquí Hola ¿Soren? Qué pedazo librería Qué pedazo librería Biblioteca Biblioteca, librería, biblioteca Detrás de los libros hay algo A lo mejor está Ivor ya Ese es Ivor, ese es Ivor ¡Mira, lo sabía! Muéstrate Ivor ¿Por qué estás tú aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba rudely interrupted by you, claramente Estoy aquí con la orden para encontrar a Soren supertunas Y voy a dar a tu Witherstorm La orden? ¡Círate en mí! Uy, qué bostezo y todo Es que eres por la mañana, chicos Pues claro Va a coger una espada ¿Espadas de oro son? No puede irse de aquí No Me voy a apoyar a Petra No Soy el único que puede evitar el Witherstorm No tú No tú No tú No tú No te hagas el espíritu de mi historia Cu, 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 cu ¡Eh! Se me gana Cu, 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 cu Solo cu Solo cu Pero pegarle una paliza Ah, un poco de invisibilidad Ah, no, de velocidad Uh, limbo Rápido, dale ahí, vale, joder Con leche Vale Ahora me ves Ahora no me ves Es una de sus potencias invisibilidades Él puede estar de cualquier lugar Una poción de daño instantánea Otra No veo nada No veo nada No, de vuelta Todo esto se puede haber evitado ¿Quieres dejar de decir eso Y decir que quieres? No habéis parado nada, macho Esto de que se ponga en por tu ¿Habéis visto los efectos de una potencia de desplazamiento de fluidez? ¿Qué te habéis dicho? ¿Qué te habéis hablado? ¿Qué te habéis hablado? ¿Qué te habéis hablado? Magnus y Lilligard may think They can stop me That they can destroy you with a storm Pero no están engañados Y les va a costar su vida ¿Por qué se pone en portugués? ¿Ya se ha acabado el capítulo? Dos episodios me ha dado, este es más corto Me ha durado unos cincuenta y algo minutos En el siguiente episodio, ¿qué pasa? Porque están ahí En el End Yo sabía que en el End iba a pasar algo A ver, ¿cómo derrotaste al gas? El 52% utilizaron Por cierto, Left Behind El 73% de los jugadores le dieron a Axel el amuleto El 44% eligieron el Destructor Ahí eran tres opciones Así que, ¿te fuiste en la noche o por la mañana? ¡Joder! Solo el 13% se quedaron por la mañana ¡El 13%! Sí, que bueno que se podía Era una buena opción también O sea, no era mala Pero este La mayoría se lo dieron a Axel Claro Lo del arco No entiendo O sea La gente utilizó la espada Contra un arco Contra un Ghast El arco era mucho más sencillo 73% de el amuleto Me parecía bien El Destructor Bueno, ahí era una opción Que cada uno Le gusta la que le guste Y Se fue por la noche Esto sí Porque bueno, claro Al final Nos atrapan Así que era mejor irse por la noche Pero bueno Claro, eso no lo íbamos a ver yo Así que bueno Hasta aquí ha llegado el episodio 2 Se requiere Asamblea Nada más por mi parte chicos Espero que os haya gustado Este Este episodio Eh Dos De De Minecraft Story Mode Con Que nos ha dado para dos capítulos Eh Ha durado menos Bastante menos que el anterior El anterior me dio para cuatro Uno corto Pero Para cuatro al fin y al cabo Así que bueno Eh Nada más por mi parte Espero que os haya gustado como siempre Y nos vemos muy pronto Con más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!